¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego al final tanto por esta eliminación, ya veréis, los argentinos saben lo que hay acerca de esta eliminación, a ver si gusta parte de la que se ha terminado San Pablo en los extremos me llevaría a Cuña, de Lisbona, me llevaría a Peotti también porque es multiusos sabemos que no es sobre todo la broma más que en Sevilla me llevaría también a Pavona, Juli de Boca, que hizo muy buenos partidos contra Nijen y demás y sinceramente a mí me llama mucho la atención, me llevaría a poder entrar en el Toto Salvia y entonces a ti recientemente me dio de convencer, sobre todo, pero me fico un poco más quizá pero cuando se habla de Atlético, ni con eso Y luego Di María, yo creo que es uno de los más salvantes que ha tenido el país en primer este año bueno, me ha parecido que ha realizado algo esa versión de la que me estaba en Madrid y le digo que la de Madrid era impresionante y por supuesto Leo Messi, yo creo que esto no hay dudas para mí si podría llevar 23 meses, llevaría 23 meses, eso es así pero bueno, solo hay uno y Argentina yo creo que tiene que aprovecharse del talento de Messi para llevarse el Mundial y yo soy un 100 para mí, Argentina claramente no hay capacidad de llevarse el Mundial porque si, en la volteada del Mundial la verdad que vale ya en la Mundial seguramente es una pantallazo o lo que queráis pero ya hablaremos en el Mundial 4 y me llevaría 2 delante de los centros ¿por qué? porque Argentina normalmente delante de los centros juega con 1 y no suena ni cambiar así que yo me llevaría ojo al Cardi ya sé que San Poli no se lo va a llevar yo lo sé, yo lo dejo caer en rueda de prensa pero yo me llevaría el Cardi porque está haciendo mejores números con el tipo de iguales de aquí a Lima y el segundo delante de los centros que me llevaría es Agüero que por ahí sería el titular dejo fuera Higuaín y habrá sorpresón no, vas a dejar fuera Higuaín y ser los mejores delante de la Argentina y a la Argentina ¿qué hace? chulo porque la Argentina cada vez que llegue a tirar una clara la falle y yo quiero un delante de los centros para mi selección, para España que cuando llene la hora de la verdad y tenga una esa una la tiene que meter esa una la tiene que meter por ahí, por eso viste lo que me da Villa pero Villa es un guapo así porque a pesar de que tiene 36 años yo quiero el tío porque una y te la meta y eso es lo que quiero yo con delante porque al final la que va a llegar la tiene que meter y si está activa y con delante de lo que no una clara y la va a fallar ya visteis la prórroga que no lo he recordado pero bueno, yo Higuaín no me lo llevaba por eso simplemente vosotros en comentarios me vais a dejar vuestra opinión que cambiéis de esta lista y que jugadores os activaríais vosotros así que hasta aquí ha llegado el video de hoy si te ha gustado el recuerdo apoyar con un like, un gustazo y así me voy a seguir en mis redes sociales estando en Twitter como Instagram nada más por mi parte nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!